porque he querido mantener siempre la lealtad institucional que creo que es la que debe de prevalecer entre dos administraciones que tienen una situación que resolver y además creo que no beneficiaríamos en nada a los vecinos. Lamento profundamente que algunos hayan querido utilizar a los vecinos en cuestiones políticas queriendo buscar responsabilidades de unos o de otros cuando tenían que haber puesto todo ese esfuerzo y toda su voluntad en buscar una solución al problema que es lo que hoy el delegado y yo como alcaldesa es lo que hemos venido a hacer. Desde luego que a las reuniones a las que el delegado acudió con los vecinos yo no hubiese tenido ningún problema en acudir, ninguno, porque el diálogo como él bien ha trasladado lo hemos mantenido siempre. Aquí partíamos de una situación, aunque es verdad que bien está lo que bien acaba como bien ha trasladado el delegado, aquí partimos de una situación anómala de una vivienda que no tenía la correspondiente licencia de ocupación por parte del ayuntamiento porque se había hecho de manera irregular. A partir de ahí tenemos que poner a trabajar a los técnicos de la delegación con los técnicos del ayuntamiento para buscar la mejor solución pero desde luego la solución legal. En la solución legal hemos puesto y a mí me gustaría agradecer el esfuerzo que han hecho los técnicos de ABRA, los técnicos de la delegación territorial como los técnicos municipales por buscar una solución entendiendo que no era una solución al uso sino que era una situación que afectaba a un grupo de personas que ya tenían adjudicada una vivienda y que por lo tanto estas viviendas que han sido adjudicadas se les adjudicó por unas necesidades económicas especiales que tenían para resolverle una situación que tienen. En este caso que además se ha ido agravando con el tiempo. A partir de ahí se busca la solución de que se pueda dar una licencia parcial a las nueve primeras viviendas y eso conllevaba y eso conllevaba